En este momento, claramente, nuestra América, nuestra América del Sur, nuestra América del Caribe, nuestra América del Centro, está siendo la región más azotada por esta pandemia. Debe ser claramente un objetivo el definir, no solamente para el presente, sino para el futuro, una agenda estratégica sobre la base de la diplomacia parlamentaria para nuestra región. Es imprescindible, es casi una obligación para todos nosotros construir el vehículo, el vínculo, para que nuestros países, a través de la diplomacia parlamentaria, encuentren el camino para fortalecer a la región en la salida de la pandemia. Podemos mirar al mundo, podemos mirar a otros continentes, podemos mirar a otros bloques regionales, pero claramente nuestro primer lugar para definir el futuro de nuestros países es nuestra región. Es la claridad y sobre todo la capacidad que tengamos de construir y de articular sinergias económicas, comerciales, culturales, que a lo largo de nuestra historia, a lo largo de los años, han marcado nuestra relación o la relación de cada uno de nuestros países.